Miren mi gente bonita, estos son los antulios que tengo de mi colección Por lo general, los abono muy poco Porque con los abonos también puedo correr el riesgo de que se me sequen Entonces mientras los tengamos bien fértiles, con tierra fértil Los antulios van a estar muy bonitos Los abonos realmente yo los uso casi cada mes o cada dos meses Porque también se corre el riesgo de que se nos puedan secar si estamos abonando muy seguido Yo prefiero tener mis plantitas bien abonadas pero con tierra fértil También les podemos poner humus del umbrillo en esa tierrita No te los perjudicas y no los encuentras Siempre me gusta tenerlos en lugares en donde no les entre el sol directo Que tengan sol y sombra para que puedan estar así de bonitos Ya cuando quiero que tengan una flor más grande Es cuando si los vamos a abonar Pero no lo hago muy seguido Porque no me gusta estresar los demás con abonos Más que cuando quiero como ya les dije una flor grandota Tengo unos que tengo especialmente en donde se los estoy abonando cada mes Esos antulios les crece una flor enorme Pero así lucen muy bonitos Así me gusta tenerlos Para no estarlos estresando tanto con tanto abono Miren los antulios chocolate que hermosos Los negritos Ahorita que llovió Están recién mojaditos Este es el antulio chicle Aquí en la cámara no se ve exactamente su color Pero tiene un color muy muy bonito A mi me gusta tenerlos Me coleccion juntos todos Porque si están todos juntos Como que ellos se ponen más bonitos Todos estos los tengo en macetas chiquitas Cuando quiero que mi antulio dé una flor más enorme Más grande Simplemente los pasamos en macetas grandes Y como crece más la planta Crece más la flor Y como les digo Con pura tierra fértil Mientras no los tengas en tierra dura Ellos Van a estar muy bien Estos son Colitas de puerco o japoneses Ya también empiezan a sacar su flor Aquí tengo Unos moraditos Y unos rayados Estos también se ven muy hermosos Antes que nada Quiero agradecer a todos ustedes Por hacer este canal Y porque cada vez somos más No se los olvides Suscribirse a nuestro canal Y invitar a todos los amigos que tengan Para que se suscriban Porque gracias a todos ustedes Este canal está Y gracias a todos ustedes Y gracias a Dios Que nos ayuda Cada vez somos más Así es de que Suscríbanse Inviten a todos sus amigos Y Muchísimas gracias Por todo Bueno en esta área Tengo los que si abono No me gusta abonarlos todos Porque A veces Con el abono Si se nos pueden secar Este es El antulio farolito Este es un antulio Muy hermoso realmente Y de una flor muy grande Este se hace como un Como un farol Por eso le dicen Antulio farolito Y también tenemos Otro santulio muy hermoso Esto si lo sabono Pero como les digo No me gusta abonar mucho Porque si tienes una flor muy hermosa Pero también Se te pueden secar También aquí tenemos Más antulios También aparte de abonarlos Los pasamos en macetas grandes Si los antulios Están en macetas grandes Nos van a dar una flor Más grande Porque crece mucho 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 La planta Todos estos Están en el área Donde si los abonamos Estos abonamos Más seguido Pero También corren el riesgo De que se nos puedan secar Estos son Unos antulios Amarillos Pero cuando ya crece La planta Se pone Con un color verde Alrededor También muy hermoso Naranjas Moraditos Con azulito Este antulio Las puntas Las pone Un morado azul Ahorita ya la flor Ya se le hizo Ya Madura Ya va a caerse Esta flor Pero cuando brota Reciente Todo este color Es un color azulado Mira este Es mi antulio Duende Aquí este antulio Lo conocemos Como duende Es un antulio Chaparrito Pero hecho Una capuchita Como los duendes Por eso Se le conoce Como Antulio Duende Los antulitos Morados Atunados Aquí tengo también Otro de los antulios Oscuros Los antulitos Negros Estos ya los pasamos A esta área Para también abonarlos Y que les crezca Más la flor Mira este antulito Ya me le llevo Una cabrilla Ya me lo empezó A comer Por eso digo Que debemos de tener Una atención personalizada Por cada antulio Porque cuando menos piensas Ya te le llevo Una cabrilla O ya te le falta agua Ya se te pasó de agua Por eso siempre Los antulios Para que los tengan bonitos Deben tener Una atención personalizada De uno por uno Y estar cuidando De uno por uno Porque cuando menos piensas Ya te le pasó algo Por eso siempre Tenemos que estarlos cuidando Y aquí tenemos Unos morados También los tenemos En el área De abonos Porque aquí Si los abonamos Los pasamos En maceta grande Miren amigos Esta es una variante Del antulo duende Que les enseñé Hace un ratito Este es otro también De los antulitos Que se les conoce Aquí como duende Por su capuchón Y por los colores Que parece un pelito De duende Paradito También aquí Les ponemos En las macetas Los captos navideños Estos se llevan Muy bien Con los antulios Como absorben Agua A veces Cuando se les pasa De agua El antulio El captor Lo absorbe Esta es la flor Que da El captor navideño Es muy bonito Y hay de varios colores Mira que hermosos son Esto los podemos poner En los antulios Y aunque haya mucha humedad No les pasa nada Porque ellos También se la llevan Muy bien Con la humedad Aquí este antulio Para que le ayude Con la humedad Les puse este Captus navideño Y varios Aquí van a enraizar Se van a hacer grandes Y le van a ayudar A tu antulio Para que No haya tanta humedad Absorben mucha humedad Estos captus Estos son más colores De los captus navideños Son muy bonitos También me gusta poner Violetas Entre mis antulios Para que absorban También algo de humedad Hasta la humedad Cantar Estos son los ¿Verdad Después de Puede Glidesmi